Venimos hoy a denunciar los apoyos y despensas que se dieron en el sur del estado y que después de ver las notas y publicarse ciertos videos, nos damos cuenta que lleva fines electorales. Entonces pensamos nosotros que aquí en Veracruz no debería ser la entrega de esos apoyos para esos fines porque denigra, humilla a la población. Nosotros como Morena no estamos de acuerdo y no permitiremos que eso se haga. Sobre todo porque cualquier partido, cualquier candidato aspirante que quiera convencer a la población no lo debe hacer de esa manera, ¿verdad? Es una manera inhumana, es una manera de sacar raja política del desastre, de las penas del pueblo veracruzano. Bueno, ya con el paso de los días, por lo que ha salido a la prensa y en los medios, nos damos cuenta de quiénes lo hicieron y para quiénes lo hicieron. Efectivamente, la persona que encabeza a este grupo, un funcionario público, despedido ahora por el gobernador, pues son gentes identificadas con el PAN y con el PRD. Si buscamos simplemente en el portal del INE, nos damos cuenta que esta persona, Rafael Jesús Abreu Ponce, ¿verdad? Está afiliado al PAN y dice desde la fecha 3 de agosto del 2014. Entonces eso, ¿verdad? Nos permite a nosotros salir a denunciarlos. Este grupo, igualmente a respuesta del compañero, ¿verdad? Son gentes cercanas al PAN y al PRD. Igualmente en los medios, también hemos visto quiénes son. Son gentes ligadas al PRD en el sur del estado y panistas, y panistas que también ligados. Entre ellos, el señor Abreu. Entonces, ¿para qué lo hacen?